Chihuahua fue apache, sí, Chihuahua fue apache, porque los apaches aquí nacieron, aquí fueron sus correrías, aquí fueron sus aventuras, sus vidas, sus vivencias, aquí cazaban, hay que recordar que ellos eran grupos seminómodos, recorrían varias regiones, desde Estados Unidos hasta el sur de Chihuahua, norte de Coahuila, incluso hay autores que dicen que hasta Zacatecas hay registros ahí que llegaron algunos de los grupos. Eran seminómodas porque iban cazando conforme se iban moviendo los animales, iban recolectando conforme iban siendo las temporadas, incluso hay quien dice también que tenían una agricultura muy escueta, pero en fin, y al cabo de agricultura, ahí tiraban sus semillas y las cubrían para protegerlas hasta cierto punto de los animales, cuando venían de regreso, pues venían recogiendo lo que podían. Entonces, Chihuahua fue apache, sí, ahí están los registros, están los anecdotarios, los diarios, las vivencias de muchos y muchos, no nada más de los terrazas. Sí, como ustedes saben, hay una gran polémica que se ha dado entre si los apaches son mexicanos o son estadounidenses, o hay versiones de que la apachería era la apachería y no era ni uno ni otra nacionalidad. Así es. Son mexicanos porque ellos no entendían que había una frontera, o sea, la tierra es de todos y ellos vivían por la tierra, ¿sí? Es decir, la tierra no les pertenecía, les pertenecían los blancos y por eso fueron las guerras, ¿verdad?, para que quitárselas, arrebatárselas hasta cierto punto. Entonces, sí, efectivamente, aunque los gringos de ahí, disculpando la expresión, no quieran, hay apaches mexicanos que nacieron, ahí están los registros, como les digo, en las comunidades, ahí están los registros, están en las iglesias, están en los registros civiles, los archivos históricos, ya libros volviéndose polvo, pero ahí están las fe de bautismo, los registros de nacimiento, las partidas de nacimiento, ahí están. Yo preguntaría, ¿verdad?, o sea, ¿Chihuahua sigue siendo apache? Bueno, ahí está una polémica. Es una, hay muchas polémicas, desde la narración muy sintetizada de mi amigo René Franco, este, que el coronel Valle, o Valles, no aceptó ir, pero tenía su razón. O sea, el coronel Valle venía de una gira inútil, porque yo ya estuve analizando los archivos, incluyendo las memorias de Joaquín Terrazas, hablando de las memorias en sí de Joaquín Terrazas. Este, lo habían mandado como que era un militar profesional que no le convenía a Luis Terrazas. ¿Por qué? Porque tenía sus cuestiones éticas, ¿verdad?, no asesinar, no traicionar, como constantemente lo hacían los que cobraban las cabelleras, ¿verdad?, para quedarse con las cabelleras y agarrar dinero. Se volvió todo un comercio esto. Entonces, ese tipo de gente, yo siento que le estorbaba de alguna manera a Luis Terrazas. Por eso lo mandó a una gira exhaustiva. Volviendo de la gira, le exigió, le dijo que había recibido muy malas noticias, donde Victorio andaba haciendo lo que le da la gana, como dice, entró por la Sierra de las Ventanas y ya estaba en territorio, estaba estacionado en las lagunas, en la parte de las lagunas. Y que de ahí andaba haciendo correrías y le dijo, regrésate, vamos a... Entonces, obviamente, oye, los caballos agotados, muchos echados a perder, los soldados totalmente agotados. Le dijo que no, que tenían que esperarse. Y le dijo Terrazas que era urgente, que se devolviera inmediatamente. Sin embargo, era para hacerlo a un lado, ya que él dijo que no. Entonces, dijo, le voy a hacer, le voy a encargar a Joaquín Terrazas de que haga eso, lo que tú te estás negando a hacer. No dijo, por estrategia, ni siquiera es conveniente eso. Sin embargo, a Joaquín Terrazas le dio todo el tiempo del mundo. Estamos hablando de que eso fue en agosto. Y la batalla, o no sé si había, también ahí hay mucha polémica, y sobre todo de mi parte, si había citado a Victorio ahí y lo iban a traicionar. Porque también enfrentar con 30 hombres, enfrentarse 30 hombres a más de 500, es una locura. Y están en sus memorias, el puro Mata Ortiz, aparte de los 119 que llevaba, consiguió 350. Bueno, esto nos da, nos da para mucho, nos da para hacer otro programa. Bueno, realmente este programa nos crea una polémica, ¿verdad? Defendiendo un punto y otro. Gracias con los comentarios de Alberto. Pero bueno, siendo el 14 de octubre una fecha tan importante, precisamente, lo dijo ahorita Humberto, es la batalla de tres castillos, ahí muere Victorio. Y luego la reconciliación en el año 2000, la reconciliación de la nación Apache con el pueblo de Chihuahua, la importancia que lo hace con el pueblo de Chihuahua, no con las autoridades. Y ahora, en este evento, que participan las autoridades, ese es un reconocimiento muy grande y muy fuerte para la agrupación que provocó este evento. Pero bueno, dentro de esta misma conmemoración, Isaac Escamilla, mi querido Remuda, ¿qué más están solicitando ustedes? Bueno, mira, vamos a tratar de que esta fecha, a partir de este evento, en delante, sea una fecha histórica para el pueblo chihuahuense, que entre en las fechas cívicas y la idea es solicitar que esta fecha se establezca en el calendario cívico para que año con año sea ya más considerada esta fecha como algo cultural del pueblo chihuahuense. ¿Que se incluya en el calendario cívico? ¿Local? ¿De la ciudad de Chihuahua, del estado de Chihuahua? Del estado de Chihuahua y de la ciudad de Chihuahua. Bueno, pues este, esa es una, ya pregunto, ya se iniciaron los trámites, ya se ha platicado, este, porque veo que en este evento van a estar presentes las autoridades del estado y del municipio. ¿Ya se hizo algún trámite para que se incluya esa fecha? Sí, ya hay avances, este, esperemos el resultado, esperemos que esto tenga un buen impacto para que se vea la unidad que hay todavía del pueblo chihuahuense respecto a la cultura pache.